hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien como ya pueden ver en el título del vídeo y en el vídeo este vídeo es sobre cut call of duty legends y un juego bastante bueno pero antes de empezar con eso quiero agradecerle a scorridge y a score jack por grabar unas pequeñas partidas para para yo podérselas traer en este canal entonces por favor les pido que suscriban y apoyen mucho también a rich ya hay por favor vale y bueno ahora sí empezamos bueno lo que les voy a estar diciendo ahorita de este juego tómenlos como tómenlo con pinzas dado que es una opinión respecto a este juego en base a lo que he visto escuchado me han dicho pero como tal yo no lo he probado fue uno de los desafortunados que llegaron tarde a probar esta beta y por tanto ya no pude pero bueno ya salió una noticia que del 19 de diciembre al 25 van a estar abriendo otra beta para todos los que no pudimos entrar y bueno ya lo voy a probar les voy a traer más vídeos sobre este nuevo juego que realmente está arrasando les está gustando a demasiadas personas al menos en las comunidades de modern combat 5 el tema de hoy en día es cut y es entendible puesto que es un juego que se ve bastante bastante bueno a pesar de que es una beta es un juego que se ve que tiene mucho para dar cabe mencionar que estos vídeos los grabaron en dos celulares gamas media y como ustedes pueden darse cuenta va digámoslo así decente va fluido tal vez no con las mejores gráficas ni con la mayor fluidez pero es jugable y eso es un aspecto bastante bueno ya que para aquellos que estaban preocupados que necesitaban tener un celular tope de gama para poder jugar cot pues realmente no es así eso abre las posibilidades a que muchas más personas jueguen cot y eso me gusta y creo que a partir de dos gigabytes de ram los celulares ya pueden correr este juego pero bueno eso es algo que estaremos viendo más a futuro y con más detenimiento pero bueno como dije chicos para hacer una beta me está sorprendiendo demasiado el juego tiene una jugabilidad bastante buena que y bueno también otra cosa por ejemplo como ustedes pueden ver va bien y los servidores ahorita solamente son los de australia pues allá es donde salió esta beta y es por eso que bueno en cuanto se supo que ya se podía descargar en más lugares ya saben con este famoso vpn pues ya lo lo pudieron descargar y ahorita los los servidores están saturados y aún así está corriendo bastante bien el juego entonces es un aspecto bastante bueno tengo muchas ganas de probarlo ya pero bueno hay que esperar hasta el 19 que van a abrir más este bueno van a abrir otra beta para que podamos jugarlo también pero vamos a mencionar algunos aspectos negativos ya saben que todo no puede ser positivo de momento algo que si a mí no me gustó nada es que tuviera autodisparo ahorita por ejemplo rich está jugando con botón de disparo pero digamos cuando entras al juego el ¿qué era eso? una torretita vaya mira esa recha de rich esos son como apoyos militares por así decirlo de modern combat 5 la verdad yo nunca he jugado cod por lo cual no sé mucho sobre este juego pero eso se vio bastante interesante mira esa torreta ahora bien más así en que estaba lo que no me gustó es que hay autodisparo eso o sea en multijugador creo que no había problema digamos que más que nada para torneos y todo eso sería mucha ventaja que haya autodisparo por ejemplo en modern combat versus muchos de los pros que se autoproclaman los mejores y todo eso usan autodisparo y en cuanto se los quitas ya no hace nada pero bueno es un aspecto que al menos a mí no me gustó también otra cosa que para apuntar necesitan dar doble tap no hay forma bueno no hay forma de poner ahorita un botón de apuntar pero bueno esto lo más probable es que se corrija en futuras actualizaciones ¿qué más puedo decir de este code? realmente tengo demasiadas ganas por probarlo esperemos que que bueno como dijeron que el 19 al 25 se iba a estar abriendo otra beta ahora si pueda digamos así llegar a tiempo y alcanzar a a jugar este juego porque me llamó bastante la atención esperemos a ver qué procede de este juego de momento se ve bastante bien llama mucho la atención los gráficos me gustaron y lo mejor es que ni siquiera digamos que son o sea los videos no fueron en dispositivos en gama alta imagínense para aquellos que tienen un gama alta la fluidez con la que van a jugar y con los gráficos que van a jugar eso realmente me emociona esperemos que haya digamos una gran cantidad de gente jugando este juego va a estar muy padre y lo único que sí espero es que las mismas personas que lo empiecen a jugar no usen hack ya que eso es lo que siempre va acabando con un juego entonces esperemos que que tenga un gran futuro este juego y pues creo que ya díganme en los comentarios qué opinan qué piensan creen que acabe con modern combat 5 en lo personal yo voy a seguir jugando modern combat 5 pero también este juego pero bueno díganme qué opinan qué piensan los que ya lo jugaron díganme sus experiencias tengo mucha curiosidad por saber cómo les va en qué celular lo juegan y qué tan fluido lo juegan entonces pues ahí díganme por favor qué qué onda y también díganme si quieren que yo les traiga videos de este juego si es así claro que lo voy a hacer y bueno creo que es todo por este video nos vemos en un siguiente video chicos y ah y antes de despedirme por favor suscríbanse al canal de Rich y de Jack se los voy a dejar en la descripción de este video y nuevamente gracias a RichScore a y a JackScore por compartirme estos videos ¿vale? nos vemos chicos y bye y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video